Buen día, muchas gracias por asistir a la tercera sesión de la Comisión Elicia de Movilidad. Hoy como punto principal es el tema de ver cómo vamos a trabajar previo y durante las fiestas de pabril, sobre todo por la prevención de accidentes. Hoy le voy a pedir al regidor Gustavo se me apoyó ya como secretario y ya que la regidora Petty justificó que hubo una salida fuera de la ciudad. Muchas gracias. Bien, siendo las 11 horas, 144 minutos. Voy a iniciar con el punto número 1 que es el registro de asistencia y declaración de colonia. Recoberto González Gutiérrez. Presente. Bertanel Espinosa Martínez, justificó. Luis Arturo César Espeña. Presente. Héctor Medina Robles, gente. Gustavo de Lisota González, presente. José Antonio B.C.R. González. Entonces informo que nos encontramos cuatro de los seis elites por lo tanto. Muchas gracias. Siguiente punto, el punto número 2 es propuesta de la orden de ley, su caso aprobación. Punto número 3 es un asunto relacionado con el turno de la Comisión de Salud, Provención y Combate a las Adicciones para organizar en conjunto con realidad y tránsito una estrategia para entrar para el tiempo sobre la política. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, transferencia. Si están a favor, creo que debería favor de manifestarlo en lo tanto y su mano. Aprobado, compañero. Bien, nos vamos al asunto número 3, que es el turno de la Comisión de Salud, Provención y Combate a las Adicciones para organizar en conjunto con realidad y tránsito una estrategia para el plan operativo sobre el periómetro. Y antes quería informarles que se encuentran con nosotros como invitado el licenciado Alejandro Solano Rosas, director del tránsito municipal, y Jessica. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sobre este punto específico, hace unos días se reunió la Comisión de Combate de Salud y Prevención para solicitarnos a la Comisión de Movilidad que empecemos a trabajar en el tema de la prevención de accidentes, sobre todo previo y durante las crisis de febrero. Sabemos que hay un acuerdo en el Estado de Arisco para el protocolo para la implementación de la Comisión de Salud y la Comisión de Salud y la Comisión de Salud y en el Departamento de Salud y Municipal y sobre todo para este tipo de situaciones. Por lo que lo que queremos hoy es ver cómo vamos a trabajar si vamos a obtener apoyo a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco para que nos apoyen o traer a un, ¿cómo les llaman? Un proyecto, un proyecto, un objetivo que ellos lo tienen acá como Secretaría de Movilidad y nosotros vamos a apoyar el tema de la prevención a través de medios de comunicación, a través de críticos y sobre todo pues concientizando a la juventud y a la corazón que les gusta tomar sus copas en el buen sentido de las palabras en las fiestas, a que eso no es lo malo, lo malo es que se maneje en el estado de guerra, ¿no? Y entonces pues ocasionan accidentes, se ocasionan muertes y se ocasionan muchos problemas a la familia y a la sociedad. No sé, ¿qué nos queda comentar respecto de esto? Hablar sobre las estadísticas en general que nos presentó sobre los accidentes, que por cierto no, no por ser el mes de abril de las fiestas, un patrón a eso que es donde hay más accidentes que hemos estado viendo y en base a tu experiencia, ¿cómo se ha desarrollado ello? No, bueno, es que, muchas gracias por el uso de la voz, que yo iba a hacer una pregunta de respecto, entonces ya nada más, chequemos en los tipos de los estadísticos. Nada más, pues sí, me gusta mucho la parte donde aclaras que el objetivo de este operativo es salvar las vidas de la gente porque mucha gente cree que el tonito o el operativo del acolímetro es para fregarnos, ¿verdad? Para jodernos y para cobrarnos una lana, ¿sí? Entonces, que quede muy claro que es porque realmente nos interesa que las vidas de los ciudadanos que habitamos esta región, esta zona o quienes vienen a las fiestas, vengan a enloquirse realmente a nuestra feria y que no es el objetivo. Desgraciadamente tenemos que recurrir a ese tipo de cosas a veces para que entendamos la importancia de la vida. Entonces, me gusta mucho que lo aclaremos, que se especifique cuál es el objetivo real. Y yo tenía una pregunta al respecto, porque al traer el operativo estatal, mi pregunta es si la procedencia se realiza ya fuera del municipio o es solamente el apoyo, pero todo queda aquí dentro del municipio. Ese es el apoyo. No, pues si es el apoyo del municipio, sería aquí dentro del municipio, sería a los alrededores, prácticamente si se le requiere el apoyo, sería dentro del municipio. Y sería durante el periodo de fiestas según las fechas que se soliciten por parte del municipio. Y si bien, como usted lo mencionó, no se está haciendo de manera mágica, la tonia, en este caso sería algo creativo, sino más bien de manera creativa. Nosotros, como municipiáticos y agentes de realidad, es preservar la integridad del ciudadano. Aunque el ciudadano lo ve de una manera diferente, no es así. Nuestra función es preservar la integridad del ciudadano. Y yo creo que por más esfuerzos que hagamos nosotros como autoridad, como municipio, va a haber ciudadanos que nos agradezcan la situación que va a ser la mayoría. Lógico que los que se van a incomodar son los que se encuentran. Pero todo esto se hace únicamente de manera productiva. Muchas gracias. Esto es algo que hace que la Comisión de Salud y la Comisión de Ministro de Salud considera importante un servicio de una protección que se realiza con nosotros la atención que se realiza la integridad, para que se lleve a cabo este trabajo con esa invitabilidad, dividir los exigentes, proteger a la ciudadanía en cuanto a su salud. No estamos en contra que la gente de la Cámara tenga la libertad, pero si estamos sintiendo que la gente de la Cámara no me diga, eso es, porque la gente de la Cámara no me diga, tanto de sus compañeras como de la Cámara. Esa es la gestión fácil. Así es, yo quiero ir contualizando la gestión que se nos hizo. Nos dimos a la tarea de hablar con la formación en una cita precisamente para gestionar los apoyos. ¿Qué tipo de apoyos es lo que podemos traer al municipio? Y platicado también al poner. El licenciado Novas está a la mejor disposición. Yo creo que sí tenemos muy buenas iniciativas. Esperemos que nos olvide en intento si no seguir tocando y reforzamos de hacer algo de presencia más que nada para traerles ese tipo de iniciativas. Estamos ya nada más en espera de la información, de la fecha, de la cita, de la cita que no sé, pues para acudirnos. Y incluso, si alguno de ustedes, licenciado, si nos pudiera apoyar, yo creo que es el licenciado, incluso. No, de hecho, encantado, pero nos avisa. Claro. Sí supe, sí supe de la noche, tuvieron con Diego Novas, no me gustaban los paraíbulos, pero mi marco la cercanía con él a pedir apoyo. Yo creo que el primer acuerdo sería que a través de la arquitectura de Fácilco Municipal hacer el contacto con la Fiscalía General de Estado y con la Secretaría de Unidad para pedir el apoyo con un operativo alcológico como la Fiscalía de Fácilco 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 de Fácilco. Y el segundo acuerdo es que la misma arquitectura implemente, comentabas, una campaña de prevención, ya sea vía medios de comunicación, vía críticos, vía los medios también, y los medios de comunicación, vía los medios de comunicación, vía los medios de comunicación, vía los medios de comunicación, y, si se hace, ojalá así sea, pues sería durante las fechas o días de la fecha de Fácilco de Fácilco. Si pudiera un día en específico, para que estemos todos alertas de que si tomamos, no debemos no alcanzar. ¿Qué le parece que tomamos esos dos acuerdos? Sí, es correcto. El tema es la prevención, como decía el regidor Gustavo, salvar vidas, lo otro es secundar. Entonces, si están a favor de estos dos acuerdos, favor, lo necesitan a tratar de su mano. Muchas gracias. Entonces, bueno, más para que quede claro, el primer acuerdo es gestionar el apoyo por parte de este intervento, junto con la subdivisión de realidad del tránsito, en las criterias de movilidad para que recibamos apoyo en el operativo del recorrimiento durante las ferias de Fácilco. ¿La Fiscalía no? Es en la Fiscalía, por lo menos. Es en la Fiscalía, pero es diferente de la Fiscalía. Así es. En la Fiscalía, únicamente, en la Fiscalía, se trabaja lo que es más robusto. La Fiscalía es la Fiscalía, que no maneja la seguridad por las Fiscalías. Nada más transporte, no maneja tu reportaje. Gracias. Sí, entonces, venimos así, viendo las que se han mudado, así se ha mudado. Sí, es que se han mudado. Bueno, ya saben mucho esos temas, pero ya está. Gracias. Pero esto hubo una buena discusión. No, y aparte, el doctor Nacero también va a dar, seguro, es que hubo una buena relación. Gracias. Sí, yo creo que sí, es un municipio que él lo necesita, y yo creo que sí, es un parque muy importante. Y más que nada, si queremos, resaltar y destacar el municipio, que la preparación y la capacitación no le son de los servicios básicos. ¿Por qué? Porque ahorita lo que estaba en el periodo de la selección es personal, no se está haciendo una manera adecuada. Sí, vemos que traemos gente que no se unenca aquí, y hay algún apoyo, y está trabajando nada más por necesidad. Sí, y eso yo creo que es un parque muy importante. Sí, debería. El segundo acuerdo es, igual a su prevención de detenida de tránsito, trabajarán el tema de la prevención con una campaña previa a las piezas del barril para... Yo creo que sí, sí es importante destacarles en ese ámbito, que el acuerdo que podamos tener es por parte del Estado, porque por lo tanto, nosotros ahorita, así como un municipio, estamos impedidos completamente, hasta lo más básico necesario. Sí, claro, y además que el Estado es ese, el Estado, el 525, el municipio, 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 el municipio. ¿Qué es lo que apoya a las piezas? ¿Se va a ser responsable del municipio? Es correcto. Bueno, el responsable de la campaña sería ustedes, comunicación sería, como si tiene un apoyo. Doctor, por ahí van caminados los puntos de la Comisión de Salud de la Dorada, perfectamente. Muchas gracias. 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 8 contra 15, hay más, con las viales. Volcaduras 4 contra 6. Regió, pasamos al siguiente. Sí, el punto número 4, que sería puntos varios. Bueno, no pasa un comentario. Alejandro, nomás pedirte que si nos puedes presentar por escrito tus necesidades, este, para, os para dar al cimiento, al siguiente, de nuestra Comisión. Ya nos ponemos de la cuarta mano, lo programamos. Y también pedirte, darle seguimiento a lo que en la pasada sesión platicamos, de ver el tema general de la Comisión Ciudadana de Ingeniería, para ver cómo lo vamos a comprobar ese consejo ciudadano. Y los pendientes de unos domicilios, y esto va a pasar a otros, que hay, pues que están tapados, o que hay un obstáculo para estacionarse, y creo que no tienen permiso. Había pasado un municipio de Andana, un municipio de Nino Ceres, ahí para la la Universidad de Ingeniería de Morelos, otro nuevo, que suma 3, 6, 5, y otros, le hago explicarlo. Sí, y los profesores también, también, de la rueda de Comunicilios. ¿Está político? En los dos, 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 en los dos. Entonces, en los dos, en los dos, en los dos. ¿Qué es el punto barrio? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es el punto barrio? 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 ¿Qué es el punto barrio?